Una imagen captada por Denis Valverde y compartida por la página en Facebook Diosa Fotografía se roba la atención. Se trata de un puma con color que fue visto en el Parque Nacional Corcovado, en la zona sur. Valverde precisa que en su último día de excursión fotográfica en esta área protegida, decidió hacer algo diferente, esperar en el sitio donde observó una huella de algún felino grande. Casi dos horas después, escuchó a lo lejos unos monos araña muy alarmados. Después, más cerca fueron dos guatusas las que se asustaron por la presencia de algo y minutos después apreció al puma y captó esas imágenes.